Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano. Hoy es lunes 21 de noviembre y nos espera una máxima temperatura de 83 grados. Vamos a estar rompiendo récords desde 1909. Sin embargo, tenemos 20% probabilidad de lluvias aisladas para lo que es esta tarde y esta noche. Pero vamos a ver cómo están las temperaturas para el resto de la semana. Podemos ver que el martes se acerca otro frente que trae consigo 60% probabilidad de lluvias. Una máxima temperatura de 81 grados, mínima de 52. Sin embargo, ya para el miércoles cambia un poco las temperaturas con una máxima de tan solo 71 grados, mínima de 51. Y ya para lo que es el fin de semana se acerca otro frente que también trae lluvias y tormentas aisladas. Y como siempre, si es que usted quiere escribirnos, escríbanos por este medio, facebook.com diagonal brevesam. Los esperamos mañana.